Un caso de violencia contra la mujer ocurrió en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Una joven de 18 años fue golpeada y violada por su excompañero sentimental delante de su hija de 3 años. Al final de los abusos, el agresor, identificado como Neider Fuentes, le afeitó la cabeza y las cejas a la víctima para que ésta sintiera vergüenza por su apariencia. Este caso fue denunciado ante las autoridades. Reciban un cordial saludo de parte de la Fundación Caminemos 100% al Futuro. Fundación que trabaja en la restauración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Hoy queremos hacer extensivo un cordial saludo para Caro y su familia. Decirles que no están solos, que la Fundación los sigue apoyando. Lamentablemente, sí, las autoridades tenían conocimiento desde el día 19 de mayo de la presente anualidad. Cuando la Fundación reportó el caso de Caro. ¿Por qué reportamos el caso y por qué no dimos protección? Porque la Fundación en este momento cuenta solamente con el Centro Escucha. El Centro Escucha en qué puede intervenir en psicología, en orientación de trabajo social, realizando las visitas psicosociales, como se le hizo el caso a Caro. Se hicieron observaciones para que la policía interveniera y se les enviaron oficios a la policía, a la comisaría, se radicó el proceso ante la Fiscalía con número de SPOAT, porque el caso de Caro ya había sido denunciado y se había solicitado con unas recomendaciones que ella fuera protegida. Lastimosamente, el municipio no cuenta con la casa acogida medio familiar, donde se le da protección a las víctimas, como indica la ley 1257, el decreto 460, la ley 1740, la 1719, la 1761, la ley 1630 del 2019, la ley 1959 y la circular de la Procuraduría de Familia, la 022, donde indican que es necesario que los municipios, las IPS, tengan una casa de protección para cuando lleguen estos casos, estos casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Hay que realizar prevención y no obstante a eso, realizar las debidas correcciones que un equipo psicosocial con experiencia como la tenemos nosotros hace atender. Hoy les pido a las autoridades competentes, como son las alcaldías, la gobernación. Los habitantes de dicha población realizarán mañana una manifestación para exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto.